¿Cómo debe de ser la composición de un plato? Aquí le decimos para que sea saludable, pero muy delicioso. Así que saludo con muchísimo gusto a Nancy Mele, nuestra asesora en salud. Bienvenida una vez más, Nancy. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Muy bien. Y pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque hoy me va a tocar comer delicioso, pero saludable. Platícanos primero que nada, ¿cómo debe de ser esa composición del platillo? Porque sabemos que a veces nos quebramos la cabeza y decimos, bueno, ¿qué puedo cocinar? Es que lo que es saludable es aburrido y no sabe rico, pero es mentira. No, para nada. Sabe delicioso, delicioso. Vamos a empezar con una ensalada. Aquí tenemos un arcoiris de sabores. Tenemos las espinacas abajo, que es lo verde, que es pura clorofila, ácido fólico, calcio. Tenemos el tomate que nos ayuda a nuestro corazón. Tenemos el chile morrón rojo, el betabel que nos da hierro, el champiñón que nos previene el cáncer. La zanahoria que nos ayuda a la vista. Y tenemos la grasita de las almendras. Este, señora, tiene que ser nuestro plato para comenzar porque así nos vamos a llenar de nutrientes y ya no vamos a comer de más en la comida. Interesante eso, Nancy, porque a veces empezamos con el platillo fuerte y dejamos para después la ensalada y bueno, ya realmente comemos bien poquita ensalada. Claro que no. Nosotros, y todo este plato es libre, las verduras son libres, se las puede comer sin miedo de que voy a engordar. Aquí tenemos el aderezo. Este aderezo contiene un poquito de jugo de naranja, vinagre balsámico, ajo y solamente una cucharadita de aceite de oliva. Podemos comer tres cucharadas de grasa al día. Aquí ya tenemos una cucharadita de grasa. Se ve delicioso, aparte de que, bueno, obviamente este aderezo no se compara en lo más mínimo, como por ejemplo un ranch que compramos de bote. No, para nada. O con mililitras de bote, pues no se compara. No, este no tiene grasa saturada, tiene las grasas buenas del aceite de oliva. Una cucharadita solamente tiene esta ensalada porque también le vamos a poner ajo para condimentarlo, le vamos a poner vinagre balsámico. Balsámico, claro que sí. Muy bien, ahorita la pruebo, pero por lo pronto vamos a pasar ahora sí con el platillo fuerte. Si usted creía que esto era todo lo que va a comer, no es así. Hablamos de platillo fuerte, ¿qué tiene que tener ese platillo? El platillo fuerte tiene que estar compuesto de vegetales, proteína y carbohidrato. La proteína usted puede escoger entre pollo, pescado, salmón, carne, puerco o también proteínas vegetales, porque hay mucha gente vegetariana que también tiene que comer proteínas y las proteínas serían frijol negro, garbanzo, lentejas, esas son las proteínas, tofu también puede ser. Y tenemos solamente un cuarto de taza de arroz integral para que se vea un poquito más. Yo le recomiendo que lo guise con verduritas. El arroz integral se tiene que poner a remojar toda la noche en agua para que no quede durito al día siguiente. Es el secreto porque me ha tocado que he comido el arroz integral y digo, ¿por qué ese arroz es más durito y tarda mucho más en cocinarse? Se pone a remojar toda la noche y luego al día siguiente se coce como un arroz normal. Yo lo guise con champiñones, brócoli, chile morrón rojo, coliflor, para hacerlo un poquito más de que digas tú, hay un cuartito de taza es muy poquito. Se puede sustituir el arroz por quinoa, por pasta de arroz integral también o por una tostada deshidratada. ¡Ay, qué rico! Ya se me hizo agua la boca. Y fíjate, ¿sabes qué me gusta? Que aquí vemos un platillo bien elaborado, con bastante comida, pero a la vez muy proporcionado y que se ve saludable y delicioso. Y también verduras. Por cada seis onzas de proteína, señora, usted se tiene que comer tres tazas de verduras. Muchas veces dices, ¿cómo? ¿por qué tanto? Para poder digerir esa proteína, las proteínas son las más difíciles de digerir por nuestro intestino. Entonces, si nosotros nos comemos toda esta gama de verduras deliciosas, no vamos a tener problema en digerir esa proteína y no nos va a engordar tampoco. O sea, que esto aplica para una dieta. Es decir, si yo quiero iniciar una dieta el día de hoy, yo puedo comer hoy esto y cambiar, como bien comentas, el pollo por un filetito de pescado, una tilapia, puede ser también salmón. Salmón, puede ser un pedazo de carne. Nada más que sí, las cantidades son bien importantes. Eso, la cantidad. Son bien importantes las cantidades. Muy bien, ¿cuánto aproximadamente? Tiene que ser de tamaño aproximadamente aquí, ¿cuánto es? ¿Unos 100 gramos? Aquí son cuatro onzas, yo les recomiendo lo que les quepa en la palma de su mano. Aquí, aquí está el secreto. Sí, la palma de su mano es muy grande porque ustedes están muy altos y tienen que comer un poquito más. Ah, perfecto. También los deportistas pueden comer un poquito más porque están quemando muchas calorías al hacer ejercicio. Pero sí, yo les recomiendo seis, cuatro, seis onzas es la cantidad que debemos de comer de pescado. Muy bien, ¿y cuál es el secreto en el pollito que vemos que tiene esa salsita que se ve deliciosa? ¿Ese cuál es el secreto para que tenga sabor? Yo siempre les recomiendo marinar sus pollos, sus pescados, siempre ponerlos en una bolsita de ciploc y ahí ponerle. Este tiene ajo, perejil y mostaza, los molí en la licuadora y los puse en una bolsa de ciploc. Muy bien, se ve delicioso, delicioso y yo eso es lo que voy a comer hoy, ¿eh? Ay, qué bueno, qué bueno. Te vas a ver que eso es lo que me voy a comer. Sí me lo dejas, ¿verdad? Claro que sí, aquí te lo dejas para que tú comas, por supuesto. Ahora, en el caso del postre ese para muchos no puede faltar, a veces después de la comida o ya después de un ratito si se nos antoja algo dulce, ¿qué hay que comer? Bueno, aquí les tengo una rebanada de piña y le puse coco natural rallado y le puse un poquito de almendras, lo podemos endulzar con una cucharita de miel de abeja o con el apuro azúcar de la piña es suficiente. Yo sí les recomiendo, Mayra, que se esperen unas dos horas después de comer porque la fruta se debe de comer con el estómago vacío para poder digerir todos esos nutrientes que tiene nuestra fruta. Muy bien, pues a comer verdura, señora, a comer esa proteína de forma moderada, pero por supuesto sin dejar a un lado esas tres tazas de verdura que ya se me grabó aquí y dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante la verdura va a formar parte de mi platillo todos los días, así que te agradezco mucho, Nancy, por estos consejos, todo se ve delicioso y yo sé que no solamente se ve, sino que también lo está. Y te espero la próxima semana porque la próxima semana le vamos a presentar nada más y nada menos que la lista del súper de cosas saludables para que usted prepare esa lista, es bien importante. A veces no sabemos ni qué comprar y batallamos, te agradezco mucho, Nancy. Gracias, Mayra, muchas gracias. Ustedes que tengan un excelente día, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Telemundo 40.